Les va a brindar a los participantes conocimientos para crear páginas web, desde cero. No necesitan ningún tipo de conocimientos previos y estos conocimientos pueden aportarles, además de una gran experiencia en la web, conseguir así una salida laboral también. Bien. ¿Cuándo comienzan? El próximo 14 de mayo, de 14 a 15, 30 horas. Bien. ¿Se dictan de manera presencial o online? Mira, las dos. ¿Qué me contás? Presencial online. ¿Qué significa? Que nos vamos a conectar en directo todos a través de la web. Vamos a conectar, por eso lo llamamos presencial online, y vamos a dejar las clases grabadas para que los alumnos puedan tener acceso a ellas cada vez que lo necesiten. Bien. ¿Cuánto es el tiempo de duración de esta capacitación? ¿De cuántas clases hablamos? Nos vamos a estar encontrando durante ocho semanas, todos los viernes, desde, como te decía, el próximo 14 de mayo. Bien. ¿Tienen muchos inscriptos? ¿Las experiencias anteriores les han dado, digamos, un volumen suficiente como para ya dimensionar qué cantidad de gente se puede interesar en estas capacitaciones? Mira, venimos llevando adelante esta iniciativa que, como decías, viene de la mano del senador Rubén Pirola, a la que nos sumamos y acompañamos desde el 2018, comenzando en el San Carlos Centro. Lo estuvimos realizando por primera vez allá. Y sí, la convocatoria siempre es muy buena. Este año, debido a la pandemia, lo llevamos por distintos lugares, por distintas comunidades del interior. Estuvimos tanto en localidades del norte como en San Jerónimo Norte, en San Carlos. Te digo, la pandemia hizo que aceleremos un poco el trámite y digamos, bueno, sí, lo largamos y que sea online. Que no falte esta oportunidad de capacitación que tuvo siempre tan buena respuesta por parte de los jóvenes, en este caso, y no fue diferente la repercusión en esta oportunidad. Está la inscripción abierta y estamos recibiendo muchísimos llamados, Whatsapp, de personas interesadas y que ya se están inscribiendo. Bien. Florencia, ¿dónde se puede inscribir la gente? ¿Demos teléfonos, demos alguna dirección de correo o algunas páginas de redes sociales? Se van a comunicar conmigo a través de Whatsapp. Les dejo mi número de teléfono, 3-4-0-4-4-19-0-72. Mi nombre es Florencia Alberto y pueden mandarme un mensaje y ahí ya hacemos contacto y les paso la info y los datos que necesiten. Respondemos a sus dudas, incluso por el que quiera interiorizarse un poco más acerca de qué va el taller, no hay ningún problema. Bien. ¿Tiene algún tipo de costo? No, no, no. Es completamente gratuito. Bien. Cuenta con el auspicio del senador por el departamento, el senador Pirola. ¿Y hay algún límite de edad? Digo, porque apunta jóvenes esto, pero si hay alguna persona, no sé, de 30 y pico, de 40, ¿puede? Está destinado a jóvenes entre 16 y 35 años. Bien. Todos aquellos que estén comprendidos en esa edad pueden hacerlo. Todos pueden hacerlo, sí. Es una experiencia, como te decía, muy buena que venimos llevando adelante desde hace ya un tiempo y siempre que convocamos, como la mayoría, te diría, en todas las actividades que llevamos adelante, recibimos muy buena respuesta, lo que nos alienta a seguir creando y buscándole la manera de continuar con estas posibilidades y con este accionar que tanto nos gusta, que es de facilitarle herramientas para que quienes habitan en el interior crezcan y encuentren donde viven herramientas para crecer y para superarse. Esta vez, a través de los jóvenes digitales en positivo, que como bien te decía, es una iniciativa a la que nos sumamos y le damos para adelante. Bien, muy bien. Florencia, muchas gracias por la gentileza de atendernos, que tengan muy buena repercusión. Recordamos que comienza el 11, así que hay poquito tiempo y estamos recordando el teléfono donde todos los interesados pueden inscribirse, es el 154-19-072. Muchas gracias, Florencia. Por favor, gracias a ustedes, 14 de mayo, de 14 a 15.30, comienza Jóvenes Digitales en Positivo Modo Online, así que todos invitados.